El repentino traslado de penal del Chapo Guzmán tomó al capo a su familia y a sus abogados por sorpresa. El narcotraficante fue reubicado del penal del altiplano en el Estado de México a una cárcel en Ciudad Juárez. Mientras el comisionado de Seguridad Nacional de México dice que el cambio de reclusorio obedece a la política penitenciaria federal y protocolos de seguridad, los abogados del Chapo creen que se trata de una maniobra para que sea extraditado. Alejandro Roldán nos acompaña con lo último desde Ciudad de México. Buenas noches. Así es, las medidas de seguridad se reforzarán en torno al Centro Federal de Readaptación Social número 9 en Chihuahua, donde el Chapo Guzmán se encuentra recluido. Hoy se sabe que pasará su primera noche en el ala de máxima seguridad. Después de casi 20 horas de estar recluido en el penal de mediana seguridad en la ciudad fronteriza de Juárez, Joaquín el Chapo Guzmán se encuentra en esta prisión con Iván Gastelum Ávila, alias El Cholo Iván, su jefe de sicarios, uno de los abogados del líder del cártel de Sinaloa insiste en que fue una grave violación a sus garantías individuales y de derechos humanos. Radicar los procesos en esa entidad fronteriza de Ciudad Juárez, pues también resulta bastante complicado. Hoy se sabe que un juzgado federal autorizó la extradición del líder del cártel de Sinaloa a California, donde una corte lo acusa de tráfico de drogas. Incluso la defensa del Chapo explicó que de llegar a los Estados Unidos, correría peligro por la amenaza de Donald Trump. Pero ¿qué tal si llegara este Mr. Donald Trump? Él dice que quiere llevar al Chapo allá para patear el trasero, digo, y se inventó llamadas telefónicas que lo había insultado. Pues eso es un absurdo, son infantilismos. Mientras tanto fuentes extraoficiales señalaron que existe preocupación y asombro por el traslado del Chapo al Centro Federal de Readaptación Social en Ciudad Juárez, porque es una plaza donde existen grupos rivales al cártel de Sinaloa, pero el gobernador de Chihuahua asegura lo contrario. Si hubiera habido algún riesgo y necesidad de llevar a cabo un operativo, pues mejor no se hubiera traído. La realidad es que el entorno es seguro. El mandatario estatal señaló que no habrá ninguna fuga y que la prisión donde se encuentra el Chapo incluso es mejor en seguridad que la de máxima seguridad del altiplano donde estaba recluido. Recordemos también que hay un trámite de extradición y eso ya le corresponde al gobierno de la República atenderlo con el gobierno que lo esté reclamando. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que de acuerdo con un informe de 2015 que evaluó a los centros penitenciarios, el de Ciudad Juárez es el peor que hay en el país. Hay que recordar que Ciudad Juárez fue la ciudad más violenta en México en 2007 en una guerra entre cárteles, uno de ellos el de Sinaloa. Ahora el Chapo llega a esta frontera con los Estados Unidos esperando la extradición donde se le reclama por crímenes diversos. De acuerdo con la agencia Reuters, los trámites de extradición podrían demorarse hasta el próximo mes de julio. Félix Aranza, regreso con ustedes allá al estudio. Muchas gracias, Alejandro. Habrá que estar pendiente de lo que pasa en los próximos días.